Bitácora de vuelo del Capitán Tux, fecha estelar marzo 20 de 2024, son exactamente las 7 y 53 de la mañana y hoy es el tercer día en el que seguimos explorando el libro Linux from Scratch y podemos saludar mientras tanto el libro Linux from Scratch para instalar el sistema operativo del pingüino en un antiguo computador Compact CQ45 en los primeros dos días ya cubrimos hasta el capítulo número 5 hasta aquí el primer día fue capítulo introducción capítulo 1, 2 y 3 y el segundo día hicimos capítulo 4 y terminamos en el capítulo 5 lo primero como siempre va a ser conectarme por SSH a mi computador Compact aquí en el Compact le voy a dar IPA IPA, perfecto, entonces me conecto por Secure Shell y daría SSH espacio el usuario es linuxencasa, arroba y la IP 192.168.1.106 y enter y el password de mi usuario linux del 1 al 4 ok, aquí voy a dar un clear y voy a dar un neo-fetch este es el computador Compact CQ45 y ya vamos en el capítulo o terminamos el capítulo número 5 recordemos que para poder hacer la instalación de Linux from Scratch tenemos que arrancar desde un sistema operativo que ya esté funcionando que se llama el sistema host en este caso es un sistema Debian GNU Linux 12 y aquí están las características del Compact perfecto, entonces para poder continuar en el capítulo número 5 y voy a dar aquí perdón, ya hicimos el capítulo número 5 que fue el último compilamos estas herramientas y ahora vamos a seguir con el capítulo número 6 dice cross compilar unas herramientas temporales y voy a leer esto y tratar de traducirlo porque es importante entonces dice este capítulo muestra como cross compilar unas utilidades básicas utilizando únicamente la construcción de una herramienta de cadena algo así estas utilidades se instalaron en su ubicación final pero no se pueden utilizar todavía las tareas básicas aún se siguen utilizando con las herramientas del host es decir, con las herramientas de Linux Debian sin embargo, las herramientas que se instalaron se pueden utilizar mediante enlaces mediante linkings utilizando las herramientas va a ser posible utilizar estas herramientas va a ser posible en el siguiente capítulo cuando ingresamos al ambiente CH Root pero todos los paquetes que se construyen en el presente capítulo es decir, en el capítulo número 6 necesitan ser construidos antes de poder ingresar al ambiente root CH Root Change Root por tanto no podemos estar todavía independientes de nuestro sistema host una vez más permítanos recalcar que si no configuramos en la forma apropiada la variable LFS y si lo hacemos o lo construimos todo como root es muy posible que nuestro computador quede inusable es decir, que podríamos dañar el sistema host es una advertencia entonces y hay que recordar que todo este capítulo se debe hacer como el usuario LFS que ya lo vimos y lo explicamos en el capítulo pasado y se debe este usuario LFS se tiene que configurar su ambiente como se describió en la sección número 4.4 entonces me voy a devolver a la sección sesión 4.4 y aquí recuerden que creábamos dos archivos del usuario LFS este y este aunque como acabo de prender el computador tengo que hacer algo adicional entonces recuerden que la instalación la estamos haciendo lsblk la instalación la estamos haciendo en la partición sdb2 que va a ser la raíz de Linux from scratch pero no está montada porque acabo de prender el computador entonces aquí dice que lleva 14 minutos el computador prendido mientras pensaba en la introducción entonces tenemos que montar esta partición y eso lo voy a hacer con el usuario root de mi sistema host es decir que doy primero su espacio y el signo menos y enter y aquí doy la contraseña de root que por facilidad le puse root dos veces ok entonces quien soy yo soy el usuario root del sistema Linux Debian que es el host y voy a montar la partición sdb2 entonces recuerden que la tengo que montar en slash mnt slash lfs y adicional tengo que verificar que la variable lfs pesos siga activa entonces es vale slash mnt slash lfs entonces el montaje va a ser mount menos b menos t de tipo de tipo ext4 espacio el origen o la partición es slash deb slash sdb2 que sería esta de aquí que aún no está montada espacio y sería slash mnt slash lfs o lo que es lo mismo pesos lfs porque ya verificamos que vale slash mnt slash lfs listo ya se montó y voy a dar otra vez un lsblk solo para verificar y mostrar que ya efectivamente se montó la partición listo entonces recordar que acabo de leer que decía que en el capítulo 6 todos todos los comandos se deben dar con el usuario lfs entonces tengo que cambiarme al usuario lfs y eso estoy desde el root daría su menos lfs me cambio al usuario lfs y aquí voy a dar un clear y who am I quien soy yo soy el usuario lfs entonces ahora sí tendría que verificar que estos parámetros ya se fijaron esto lo hicimos en el video número 2 pero solamente voy a mostrarlo entonces sería dando un ls menos a observen aquí hay un archivo que es el punto bash profile y hay otro archivo punto bash rc es decir los que creamos aquí en el capítulo 4.4 podríamos verificar que contienen lo mismo cat punto bash rc y cat punto bash profile ahí están y adicional al final había esto no tenemos que hacerlo solo estoy verificando pero al final tenemos que asegurarnos y dar este último comando copiar y pegar perfecto entonces siendo el usuario qmi el usuario debe ser lfs importantísimo y aquí también debemos verificar que él también tenga fijada la variable lfs y también vale slash mnt slash lfs entonces ya podemos continuar y aquí le daría home ya podemos continuar con el capítulo número 6 aquí ya volvemos otra vez ya ya medio traduje esta introducción y ahora sí entonces continuamos siguiente y vamos a seguir instalando compilando e instalando aplicaciones del capítulo número 6 entonces de nuevo no lo dice en este instructivo pero tenemos que ir cd slash mnt lfs damos un ls la única que no está fijada es la de colores que me gusta más a ver clear alias igual a no ls igual ls menos menos color cierro comillas y ahora sí un ls ok perfecto entonces tenemos que ingresar a la subcarpeta sources cd sources y aquí daría un ls aquí está entonces todo el código fuente y ya en el capítulo 5 compilamos e instalamos algunas aplicaciones gelipc gcc 4 nada más y eso nos tomó tres horas y media pero se supone que este capítulo va a ser mucho más rápido entonces lo primero va a ser descomprimir este m4 raya 1 4 que debe estar por aquí aquí está m4 1 4 entonces lo descomprimimos con un dar menos xbf m4 y completamos y enter perfecto ya lo descomprimió e ingresamos cd m4 y aquí damos un ls entonces les decía que a partir de ahora prácticamente todo es copiar y pegar va a ser mucho más rápido ya expliqué en el capítulo anterior sobre todo qué significa todo esto o cuál es la metodología dar primero el configure luego dar el make importante darlo exactamente dentro de la subcarpeta que estamos que acabamos de descomprimir o en caso de ser necesario dentro de la subcarpeta build que algunos algunas aplicaciones dicen que debemos crear otra subcarpeta build para hacer el make y empezamos con el café ok terminamos entonces el punto configure y seguiría make de nuevo todo se debe hacer con el usuario lfs make este make se va a demorar 0.1 sbus eso significaría que aquí se demoraría más o menos un minuto en hacer el make y podemos saludar mientras tanto quería hacer eso ok ya terminó el make y el siguiente entonces es instalar la aplicación M4 o el paquete M4 copiamos y pegamos esto va a ser súper rápido ok el siguiente vamos a instalar n courses entonces n courses se va a demorar 0.3 sbus damos cd punto punto aquí vamos a dar un clear aquí vamos a dar un ls por aquí debe estar n courses m n aquí está n courses entonces nuevamente dar menos xbf n courses n courses n courses no es courses siempre lo había leído courses n courses o no sé cómo se pronuncia e ingresamos cd o vamos a dar un ls solo para mostrar que aquí está n courses cd n courses y aquí simplemente damos otra vez el configure con esta variable copiar y aquí le decimos pegar y luego hacemos un aquí si tenemos que hacer un mkdir build copiamos nuevamente esto lo hacemos dentro de n courses dentro del subdirectorio que descomprimimos lo seguiré repitiendo una y otra vez aquí recuerden que decía que aún tenemos que seguir utilizando algunos programas del host entonces aquí debemos estar haciendo algo o necesitamos alguna aplicación de linux debian de nuestro host y en este momento son las 8 y 10 de la mañana sigue siendo la fecha estelar 20 de marzo de 2024 8 y 10 y una vez más estamos haciendo esto solo por efectos educativos para aprender sobre linux from scratch ahora si terminamos ya decimos damos el discurso entonces ahora si continuamos con el punto configure copiamos todo esto copiar y pegar y enter a menos que digan lo contrario todo se hace dentro de la subcarpeta que acabamos de descomprimir con el tar-xbf incluso recomiendan hacerlo solamente con tar tar-xbf entonces ahora si este con punto configure ah no el make es el que va a tomar 0.3 sbus es decir en mi computador se va a demorar unos 3 minutos 3 minutos aproximadamente en compilar este paquete ncurses y ahora si recordemos que y no voy a poder decirlo ya terminamos el punto configure y el siguiente es el make aquí le decimos make y ahora si voy a tener tiempo estamos haciendo la compilación o el paso del make del archivo o del paquete ncurses raya 6.4 raya 2023 05 20 y según esta unidad de tiempo del tiempo aproximado de construcción dice que es 0.3 sbus en el capítulo anterior ya mostré que en mi computador limitado de recursos un sbu es aproximadamente 8 minutos es decir en este computador la compilación de este paquete se va a demorar máximo unos 3 minutos aunque eso es algo relativo en ocasiones funciona en ocasiones no sirve pero nos puede dar una idea y de nuevo esto solamente lo estamos haciendo con fines educativos la idea es o si pretenden hacerlo deberíamos utilizar un equipo que tenga por lo menos cuatro hilos es decir por lo menos un computador con cuatro procesadores para poder hacer toda la compilación y eso pues va a aligerar por supuesto el tiempo pero aquí estamos intentando instalar y compilar un sistema de GNU linux en el compact cq45 estamos en el make que es el paso más demorado de todos los cuatro aquí ya terminó el make y ahora sí vamos a hacer la instalación aquí en este caso hay una dos tres instrucciones pero las podemos dar todas hace un make hace unos enlaces y borra algunas cosas copia crea pega y todo ahí está el make este paso de make si es mucho más rápido 8 y 16 de la mañana recuerden que al comienzo del capítulo 6 decía que estas estas aplicaciones funcionaban mientras se hagan algunos enlaces es decir aquí está haciendo ln menos sd hay que hacer estos enlaces porque en el capítulo 6 y 7 los necesitamos ya después al final del capítulo 8 que si entramos de lleno al chroot o al ambiente chroot me imagino que ya no se va a necesitar todos estos todos estos enlaces ok terminamos con n cursos entonces el siguiente es instalar bash 5.2 de nuevo cd punto punto clear ls seguimos en sources y buscamos que aquí esté bash aquí está bash el mismo proceso tar menos xbf bash observen que este por ejemplo tiene el bash punto tarje z y tiene un parche entonces el que tenemos que descomprimir es el tarje z y aquí en ocasiones en el bash aquí va a decir si necesitamos o no aplicar este parche observen que por aquí me voy a adelantar un poco creo que este no lo tenía mire aquí hay un configure aquí make 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 destroy y lns ln menos sb entonces en esta parte en el capítulo número 6 no se necesita el patch más adelante en el capítulo número 8 si se va a necesitar instalar el bash ya definitivo para el sistema lfs y se le va a aplicar el parche pero en este aún no es necesario si ingresamos a cdbash aquí damos un ls y aquí damos punto configure este de aquí copiar y pegar ok creería que este capítulo va a tener también una duración de una hora hora y media así que voy a grabar todo lo que pueda por espacio de máximo dos horas para editarlo y que al final espero que este video quede de hora y media de nuevo en este en esta etapa o en el capítulo 6 que estamos compilando el bash dentro de las herramientas cross compiling temporary tools aquí en este punto no se necesita el parche el parche que viene en el bash en este caso no es necesario eso se va a utilizar en el capítulo 8 creo ok terminamos el punto configure y seguiría el make aquí damos make este make es el que se va a demorar 0.2 sbu es decir tiempo aproximado dos minutos son las 8 y 20 de la mañana ok terminó el make entonces el siguiente es la instalación observen que aquí vuelve a estar la variable pesos lfs entonces no está de más verificar que esa variable siga valiendo slash mnt slash lfs para que esto sea simplemente copiar y pegar ahí estamos haciendo la instalación del paquete bash y de nuevo hay otro enlace ln-sb este otro copiar y pegar perfecto siguiente sería instalar core utils entonces esto nos va a tomar 0.3 sbu damos de nuevo clear cd punto punto y para no perder la costumbre buscamos core utils aquí está de nuevo este también tiene un parche core utils y core utils patch un parche pero aquí tampoco está este creo que tampoco necesita el parche en la primera etapa entonces simplemente damos tar menos xvf core util punto tar punto xz e ingresamos cd core utils y un ls y aquí configure copiar y pegar y este nuevamente se va a demorar 0.3 sbu 3 minutos aproximadamente ok y ahora sigue el make el make de core utils raya 9.4 y y ok terminamos el make solo para estar seguros el último comando fue el make y seguiría el make install copiar y pegar instalando core utils y aquí nuevamente vamos a necesitar unos enlaces o borrar algunas cosas que se necesitan borrar mover y borrar ahí está copiar y pegar creo que copié todo se renombraron y no hay errores perfecto siguiente punto div utils 3.10 cd punto punto clear ls continuamos con este de aquí dar menos xbf div utils cd div utils ls el punto configure este este nuevamente 0.1 svus creería que los paquetes que más se demoran son gcc el otro era glibc y por supuesto cuando hagamos la compilación como tal del kernel aunque ya hicimos la compilación de los kernel headers o de los headers del kernel la la cabecera pero todos los demás se demoran punto uno punto dos algunos tal vez unos cinco o seis svus ok perfecto sigue entonces el make punto uno es decir un minuto perfecto ya hicimos el make y seguiríamos con el make install generalmente lo que hago es ir marcando el paso en el que vamos en ocasiones como para llevar un orden pero bueno cada uno verá como lo va haciendo listo el make install siguiente sería file raya 5.0 40 5.45 clear cd punto punto ls y lo buscamos aquí está dar menos xbf file e ingresamos cd file un ls y este tiene mkdir tenemos que crear un archivo build un directorio build copiar y pegar y enter quiero ver si estamos bien ok terminamos aquí y seguiría el punto configure creo que le voy a reducir un poco el tamaño para que quede mejor esto está mejor copiar y pegar punto configure exacto aquí parece que entendiendo esto ingresa uno a build hace el punto configure y se devuelve nuevamente porque aquí estoy en el file pero yo sigo copiando y pegando tal cual ok ya hicimos el punto configure y seguiría el make copiar y pegar este es el que más se demora generalmente aunque aquí punto un SBU un minuto debe demorarse 8 y 38 de la mañana fecha estelar 20 de marzo de 2024 bitácora de vuelo del capitán Tux ok ahora sí seguimos con el make install copiar y pegar ya se instaló solo por seguridad ya lo hice por estar jugando punto configure make file made así sigue este install ya se instaló falta este copiar y pegar ok sigue find útiles perfecto cd punto punto clear entonces de nuevo un ls si está está aquí tar menos xvf find útiles otro ls ya se descomprimió ingresamos perdón cd find enter un ls punto configure ok terminó el configure y seguiría el make estamos en el make define útiles 4.9.0 observen que aquí dice que detalles de este paquete se ubican o están en la sección 8.61.2 ok ya terminamos el make y seguiría el make make install con el directorio de destino pesos lfs es decir slash mnt slash lfs copiar y pegar instalando entonces observen que aquí dice que el detalle de este paquete se ubican en la sección 8.61.2 porque después porque después en la sección 8 se vuelve a instalar find útiles pero ya para el sistema como tal es decir para la instalación de linux from scratch esto que estamos haciendo aquí son herramientas temporales de compilación o de cross compilación ok seguimos con g ac cd punto punto clicar un ls por aquí debe estar aquí está dar menos xbf g a wk e ingresamos cd g a wk y aquí un ls daríamos esto un set dice primero asegúrese de que algunos archivos que no se necesitan no estén instalados ok y ahora el punto configure copiar y pegar punto configure este nuevamente 0.1 sbus ok y sigue el make make y enter ok terminado el make y seguiría la instalación de nuevo en el directorio destino slash mnt slash lfs copiar y pegar perfecto ya lo instalamos terminamos cd punto punto pegar punto ls y seguiría el gr por aquí debe estar debe estar debe estar debe estar debe estar no lo veo ah aquí está dar menos xbf gr cd y un ls configure copiar y pegar todos están 0.1 sbus casi todos 0.1 y 0.3 creo que en este capítulo tenemos que compilar la segunda parte de glibc y la segunda parte de gcc esos si se van a demorar más me imagino en la segunda parte o en el capítulo 5 instalamos solo 5 4 o 5 paquetes solo que dos de ellos se demoraron el uno se demoró 3 horas y media en compilar gcc y el otro una hora 4 horas y media compilando solo 2 paquetes ok terminamos el punto configure y seguiríamos con el make ok listo el make y sigue make install copiar y pegar perfecto no nos ha dado error estamos de suerte seguiríamos con gzip cd punto punto clear ls seguiría este de aquí dar menos xvf gzip un ls e ingresamos cd gzip perfecto y ahora un ls y el punto configure copiar y pegar ok terminamos el punto configure y sigue el make de nuevo 0.1 sbus un minuto con mi pobre procesador todo un guerrero dígame no le he instalado no le he instalado no no quiero instalarle absolutamente nada al computador ok listo el make entre menos cosas lo ponga a ser mucho mejor pensaba instalarle betop pero si se quema se quema listo entonces terminamos solo por history entonces hemos repetido el tar ingresar menos xbf cd un ls punto configure make make install y así muchas veces seguiría make cd punto punto ls por aquí está el make aquí está dar menos xbf make cd make ls y aquí punto configure copiar y pegar son las ocho y cincuenta y cuatro de la mañana según obs estudio llevamos una hora con tres minutos de grabación una hora grabando y vamos en el make el make perfecto este creo que es el paquete número 11 que instalamos el día de hoy un segundo y se configure sigue make estamos instalando el make y estamos corriendo el make y ahora sigue make install de make por supuesto el make primero este make de aquí es el de linux devian y se va a instalar el make dentro de slash mnt slash lfs ya lo terminamos ya lo instalamos perfecto siguiente seguiría patch cd. punto punto clear ls buscamos patch aquí está un patch tar menos xbf patch y enter ls cd patch ls y de nuevo punto configure se me acabó el café no todavía tengo perfecto terminamos el punto configure y seguiría el make este make nuevamente 0.1 sbus un minuto por aquí en ocasiones de algunos warnings lo importante es que al final del make no de no de ningún error que diga simplemente saliendo 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 aquí living 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 aquí no hay no hay problema cero errores y seguimos con el make install copiar y pegar ok terminamos con patch seguiría set cd punto punto clear un ls y por aquí debe estar aquí está set dar menos xbf set un ls e ingresamos cd set un ls para no perder la costumbre y el punto configure copiar copiar y pegar de nuevo es importante lanzar esto dentro de la subcarpeta dentro de la subcarpeta dentro de la carpeta que se descomprimió contar porque observen que aquí todo se hace con referencia a esa carpeta punto slash bill aux slash entonces si lo hacemos desde desde el home o desde otro lado a pesar de que aquí le completemos todo esto no va a coincidir a pesar de que en el punto configure le completemos y encontremos el archivo configure pero tendríamos que modificar esto de acá también ok terminamos el punto configure y seguiría el make nuevamente 0.1 sbus estamos en este ok terminamos el make y sigue el make install terminamos instalado set y seguiría instalar tar cd punto punto clear ls entonces por aquí está tar entonces le vamos a hacer un tar menos xvf a tar es decir este tar es de mi sistema host un ls e ingresamos cd tar un ls perfecto y aquí configuramos punto slash configure copiar y pegar ok acabamos de hacer el configure y sigue el make y ok terminamos el make ese es el make y vamos a instalarlo instalando tar perfecto seguiría next perdón seguiría el siguiente es xz cd punto punto clear ls aquí está xz tar menos xbf xz ls cd x xz un ls y de nuevo configure copiar y pegar ok terminamos el punto configure y seguiría el make la construcción y esta es la que se demora punto un sb un minuto ok terminamos a ver listo el make y sigue este de aquí copiar y pegar instalando xz living living perfecto terminado y aquí este último es importante aquí dice remove the libtool archive remove the libtool archive file because it is hard for cross compilation entonces dice elimine el archivo libtool porque es dañino para el proceso de cross compilación entonces debemos dar esto estos de aquí son necesarios en los capítulos 5, 6 y 7 eliminar cosas para que la cross compilación se funcione bien y para que la cross compilación no dañe nuestro sistema host host porque si no hacemos esto hay algunos paquetes que se podrían instalar en el sistema host en nuestra instalación host que solo por verificarlo es linux devian entonces si no si no completamos esto nos podríamos dañar el sistema host linux devian ok el siguiente punto dice bin utils y el que sigue es gcc quiero ver un instante gcc observen gcc por ejemplo dice estas dos son las más las que se demoran más dice 0.5 sbus se supondría que se debería demorar unos 4 o 5 minutos pero esta dice 4.4 sbus entonces podrían ser 40 minutos entonces intentamos esta bin utils observen que esta es pas 2 de nuevo aquí si fuera al home en el capítulo 5 se instaló se instaló bin utils pas 1 o la fase 1 y gcc fase 2 entonces estamos prácticamente terminando el capítulo 6 y aquí instalamos nuevamente bin utils pero la fase 2 y gcc fase 2 entonces voy cd punto punto y aquí doy un ls entonces como yo los instalé aquí en el capítulo 5 aquí ya existen estos dos subdirectorios bin utils y gcc deben estar por aquí porque no los he borrado aquí está bins utils y también tiene que estar gcc porque ya lo instalé aquí está entonces voy a borrarlos rm menos rf voy a borrar bins utils bin utils borrando ese subdirectorio y de paso también borro de una vez gcc que va a ser el siguiente momento rm menos rf es posible que no sea necesario borrar todo el directorio simplemente borrar tal vez el subdirectorio build pero prefiero hacerlo así o así me funcionó entonces estamos de nuevo aquí terminando el capítulo número 6 y vamos a compilar e instalar la fase 2 de bins utils y de gcc es decir de este de aquí bins utils y de este otro de acá de gcc entonces continuamos iríamos tar menos xbf bins utils bins utils y enter de nuevo es muy posible que no sea necesario borrar y volver a descomprimirlo pero así me funcionó ok por ejemplo aquí tenemos que volver a crear un archivo build un directorio build borramos esto copiar perdón copiar y pegar y creamos el subdirectorio build para que dentro del subdirectorio build ya estamos dentro de build se haga el punto configure y aquí observen de nuevo que tenemos punto punto slash esto es importante porque estamos en build subimos un nivel copiar y pegar estamos haciendo el punto configure ok ese fue rápido y ahora hacemos el make entonces este make dice que se va a demorar 0.5 sbus en ese momento son las 9 y 15 de la mañana sigue siendo la fecha estelar 20 de marzo de 2024 estamos completando el capítulo número 6 en la travesía por el libro de linux from scratch ingresando en las profundidades del libro de linux from scratch capitán tú capitán tux reportando y ok terminó el make el make de bins útil son las 9 y 25 perfecto el make y seguiría entonces la instalación copiar y pegar instalando bins útiles vers raya 2.42 la fase 2 y de nuevo aquí tenemos que eliminar algunos archivos porque pueden ser perjudiciales para la cross compilación copiar y pegar perfecto entonces seguiríamos cd.punto cliar ls el siguiente sería instalar la fase 2 de gcc y esta si se va a demorar 4.4 sbus entonces cd.punto ls dar menos xbf gcc descomprimimos ok se descomprimió y ahora ls ingresamos cd.gcc y un ls ok aquí de nuevo igual que en la fase número 1 tenemos que utilizar los estos tres archivos mpfr gmp y mpc copiamos y pegamos perfecto aquí solo para para verificar aquí si doy de nuevo un ls se ha creado mp mp gmp creo que era este el otro gmp ya no recuerdo el otro mpc aquí están estos dos mpfr y mpc que no estaban en el ls anterior perfecto seguimos dando comandos copiar y pegar y seguiría este otro de nuevo son comandos que se necesitan para que la cross compilación no afecte mi sistema host perfecto y también tenemos que crear un directorio build copiar y pegar y ahora si seguiría el configure y el make más acá make y make install entonces en estos de aquí si nos vamos a demorar por lo menos media hora copiar entonces son las 9 y 29 y aquí le damos pegar aunque este configure en ocasiones se demora mucho en ocasiones poco aquí por ejemplo terminó el configure ahora si viene el make entonces este make en especial dice que se va a demorar 4.4 sbu entonces si están bien mis cálculos un sbu en este computador son 8 minutos esto se demoraría 8 por 4 32 35 minutos aproximadamente entonces son las 9 y 30 así que terminaríamos después de las 10 de la mañana con este paso así que le voy a dar un enter al make a las 9 y 30 por supuesto esto lo editaré y será lo más corto posible aquí voy a detener la grabación y continuaría después de las 10 de la mañana no puede ser ok son las 11 y 31 de la mañana justamente termina el make de GCC 13.2.0 esto creo que tomó exactamente dos horas es decir ahora si sabemos que 4.4 SBUs son realmente dos horas así que en fin ok entonces terminamos finalmente el make de GCC y vamos a hacer la instalación aunque antes un nuevo tinto un momento ok ahora si entonces las 11 y 33 de la mañana ya terminó el make de GCC 13.2.0 la fase 2 que estamos en el capítulo 6 y aquí entonces vamos a empezar este make tomó en total dos horas dos horas en construir construirse este paquete y ahora si vamos a instalarlo make install copiar y pegar este de aquí la instalación ya es mucho más rápida perfecto la instalación duró menos de un minuto 11 y 34 y nuevamente tenemos que copiar este último comando un enlace ln-sv copiamos y pegamos copiar y pegar y enter perfecto 6.18 instalado a la fase 2 de GCC y damos clic en siguiente ok perfecto entonces terminamos ya el capítulo 6 si voy aquí al app se instalaron 2 4 6 8 10 12 14 16 en total se instalaron se compilaron e instalaron 17 paquetes obviamente estamos haciendo la instalación de unos paquetes que se necesitan o que son unas herramientas temporales de cross compilación entonces empezamos a las 8 de la mañana y estamos en este momento a las 11 y 30 es decir llevamos 3 horas y media en este en el día de hoy aunque las 16 primeras aplicaciones se tomaron en total de 8 a 9 y 30 es decir compilando e instalando las primeras 16 aplicaciones nos tomó hora y media en nuestro poderosísimo compact seco 45 y compilando GCC la fase 2 de GCC en total nos demoramos 2 horas entonces ya con esto terminamos el capítulo número 6 recordemos que prácticamente que todas las aplicaciones que se compilaron e instalaron se hicieron utilizando el usuario LFS en el siguiente capítulo que sería el capítulo número 7 que sería el que veríamos en el próximo video en este capítulo ya vamos a empezar a o vamos a terminar de instalar algunas aplicaciones temporales y ya vamos a ingresar al ambiente chroot o change root entonces el capítulo 6 todas las aplicaciones se instalaron con el usuario LFS en el capítulo 7 ya se van a utilizar el usuario root o el administrador entonces aquí tendríamos que salirnos exit ya estamos como el root de mi sistema host es decir de mi sistema linux deviant que es con el que estamos instalando configura compilando e instalando linux from scratch en el compact y en el capítulo 7 ya vamos a ingresar dentro del ambiente chroot es decir en el capítulo 7 algunos comandos se van a dar con el root o con el administrador de linux deviant y otros con el administrador pero dentro del ambiente chroot así que vamos a hacer la despedida bitácora del capitán tux fecha estelar marzo 20 de 2024 la hora son las 11 y 38 de la mañana nuestra posición quedamos en el comienzo del capítulo 7 orbitando el capítulo 7 del libro linux from scratch versión 12.1 systemd perfecto entonces nos vemos en el próximo faltó esto eso no 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 no